Entra ahora y vota en la gran final del Open Talent Show. ¿Quién se lleva ese auto? ¿Cero millas? ¿Será Christopher Romero el número uno? ¿O lo será Beach Pike el número dos? Entra ahora y vota por tu favorito, telemundopr.com ¡Qué clase de final, mi amigo! Mira este carro. Este carro, en solo minutos, gracias a nuestra buena gente de Café Oro de Puerto Rico, yo voy a entregar la llave. Se va el carro en breve. ¿Y quién puede ser el ganador? Uno de ellos dos. Míralos ahí. Yo necesito que ahora mismo usted, si no ha votado, entra ahora mismo, telemundopr.com telemundopr.com ¿Quién usted entiende que lo hizo mejor en esta gran final? Usted decide, luego de la pausa, entregamos la llave del carro cero millas. Telemundopr.com Voy a una pausa, vengo rápido. Última oportunidad, entra y vota, telemundopr.com ¿Quién se lo lleva? Dinero, gana muchos premios.